En el episodio anterior vimos que a Colade nos enriquecía los videojuegos de fútbol con Pelé de 1993. Si bien este juego nos dejaba elegir ciudades, presentaba varias imágenes con simetría, los penales eran imposibles de concretar, los disparos eran perfilándose al arco, si no salían a cualquier lado, las jugadas de la máquina eran siempre iguales, una y otra vez, y encima de la pelota esquivaba el arco. Pero llegaba 1994 y con ello el Mundial de Estados Unidos, así que había que lanzar rápidamente otro juego aprovechando la situación, y para ello nada mejor que usar lo que ya tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Otra gran introducción, jugando con el logo de SEGA, como yo era habitual en los juegos de esos años. La división Sports de Akolade nos trae una espectacular mejora de su increíble juego Pelé, en este caso llamado World Tournament Soccer. Sí, no se podía usar World Cup, porque los derechos estaban para otra empresa, US Gold, que nos brindó un juego del mundial. Exquisito... Gourmet, diría yo. Pero de ese vamos a hablar en otro momento. Tenemos una pantalla inicial con las mismas opciones que la anterior, así que si pulsamos a Start, empezamos una exhibición con equipos random. Quiere decir, completamente al azar. Para elegir equipos y modo de juego, hay que ir a opciones primero, antes de empezar el juego. ¡Op! ¡Qué bien! Cuatro jugadores, eso sí que sonará mejora. Luego de elegir, tenemos algunas opciones para configurar nuestro equipo. Tenemos las ya clásicas formaciones con las indicaciones de Pelé. Sí, si se fijan bien, usaron los mismos textos que en el juego anterior. Igual, no hubo tiempo de volverla a preguntar, a ver si había alguna mejora, alguna cosita que hacerle de nuevo. No, pongamos lo mismo. Pero bueno, por lo menos esta vuelta vienen firmadas. Ahí está la firma de él. Perfecto, está certificado por Pelé. Igual no hay ni una formación más, ni una menos. Todo lo mismo que el juego anterior. Pasemos a la plantilla de los jugadores. Sergio Cubillo, Fabián Chávez, Jorge Josep. Como se darán cuenta, tampoco podían usar los apellidos reales. Entonces, si se fijan bien, van a darse cuenta, fácilmente, que los nombres sí son reales. Ingenioso, ¿no? Bueno, es mucho mejor poner un nombre real que andar poniendo Bautiste. Y bueno, parece que entre los suplentes ya no tenemos a Renga. Eso también es una gran mejora. Bueno, estamos en el juego. ¡Oh, no! La misma jugada de la máquina otra vez. Ahora viene el centro. ¡No! ¡No! ¡Ahora se viene del otro lado! ¡No! ¡Otra vez! ¡La lluvia de centros! ¡Epa! ¡Epa! Eso no fue un centro. A ver, ahí sí viene el centro. ¡Ah! ¡No! No viene el centro. ¡Oh! Ahora hacen otra cosa. Está mejorada la inteligencia artificial. Muy bien. Pero vayamos a los problemas. ¿Notaron? El jugador tiene la pelota de manera directa frente a él, pero prefiere dar una vueltita para atraparla. Ahí está. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Fíjense bien. El jugador tiene la pelota delante suyo, pero dice... ¡Nah! Eso es re fácil. ¿Va qué voy a ir directo? Me pego una vueltita por casa primero, te echo ni la agarro. Bueno, acá va a pasar lo mismo, pero para mí, otra vez lo mismo y todo el tiempo es lo mismo. Ahí va el pase. ¿Vamos derecho a bajar la pelota? ¡No! Peguémonos una vuelta. En este juego, los partidos pueden volverse trabados. El tema es que el árbitro siempre está visible, con lo que las faltas son comunes. Fíjense, el árbitro siempre en el medio de la jugada, muy cerquita, mucho descontrol y si viene la falta, inmediatamente cobra. No hay pitazo ni nada, pero hay mucho teatro. Fíjense, vamos en cámara lenta a ver qué pasó. Nos acercamos un poco, un poquito más. Ahí trabo la pelota, me la llevo a la pelota. La verdad que todo bien, no sé qué me cobró el árbitro. O sea, olor a pata, olor a chivo, no se entiende. También están las faltas fantasmas, eso que desapareció todo el mundo. Hay otra falta fantasma, o sea, fijémonos bien, yo estoy pasando tranquilo, por ahí ahí lo toqué, pero siguió normal y ahora le duele. ¿Qué pasa? Le empezó a doler la pata ahora de golpe. Bien, la cuestión es que si se pone muy violento, el árbitro viene y amarilla, no duda en sacar tarjeta. De hecho, si estamos muy violentos, directamente roja. Aunque es medio raro, fíjense, saco la pelota bien, desaparezco, ni me mostró la tarjeta, pero ya me fui. Bueno, gracias. No sabía que era roja. Ahora una jugada conocida por ustedes. Bien, penal. Vamos, es la final. Eh, eh, otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? Mirá, estos tiempos no conocen lo que es el penal. Encima la máquina es medio sucia para jugar. Fíjense esto. Me pasó la pelota y yo estaba fuera. Se me fue. Acá tampoco sabemos qué pasó. Un tiro ultra potente. El arquero hace cualquiera. Pero la gente se da el gusto de decir ¡Uh! Bueno, y por esto no puedo responder. No tengo ni idea qué pasó. Lo pongo en cámara lenta. No puedo descifrar qué fue lo que pasó. Me acerco con todo, pero... No hay manera. No sé qué pasó. Eh, bueno. Quizás se rompió el juego. Eso pasó. La máquina tiene jugadas maradonianas. Así que la inteligencia artificial, a veces, está como desmedida. Puesto que no podemos elegir niveles de dificultad, es como azaroso y cuestión de tiempo que venga el gol de rebote. Sí. El gol de rebote es como lo más común del juego. La máquina se abusa bastante de eso, lo que más pueda. Siempre. Va el rebote... Y listo, gol. Pero bueno, si la máquina es chitera... Bueno, yo también soy chitero. Si no sería desleal de su parte. Un poquito para cada uno. Ahí está, rebote y gol. Muy bien. ¿Me das otra vez la pelota? Bueno, me voy a aprovechar. ¿Vos sos chitero? Ahí va. Rebote. Gol. Ahí tenés. Tomá, máquina. Ahí tenés. En tu cara. Con tu propio juego. Ah, eh... Una cosa importante que hay que mencionar es que la cámara siempre queda con la pelota. O sea, que si yo hago ese gol, por ejemplo, la cámara queda fija porque está buscando la pelota. Y el festejo no importa. Da igual. Es lo mismo. Bueno, pero no solamente hago goles chiteros. Ahí está. También están los goles fortuitos. ¿Pensaron que estaban solo en el primer juego? No. Acá también están los goles fortuitos. O sea que, como siempre, desde lejos, patear lo que más se pueda. Tratar que el arquero haga cualquiera. Y bueno, ahí está. Gol. Y el festejo, otra vez. Empagador. Lo que importa es la pelota que está ahí atrás. Y el árbitro va a la pelota. En este gol, no sé bien qué pasó. Solo sé que fue en medio mundo B. Todo para apretar el botón B. Y nada más. Igual en mi cara de felicidad, fue como la del jugador. Este es de los goles más raros. No sé qué hace el arquero. Fíjense. Pateó la pelota desde lejos. Y como que esquiva la pelota. Muy raro. Me salió un par de veces y siempre conoce el jugador. Bueno. Pero también hubo golazos. Ahí está. Y este, nada menos que en la final frente a Alemania. Ahí tenés. Súper golazo. Para que vean que no gano mal. Y este, me encanta. Particularmente. Porque es un golcito de rebote. Pero el miedo del festejo. ¿Qué escuchamos? Sí. El silbatazo final. O sea, como no hay tiempo de descuento. No le digo chance ni a sacar del medio. De lo más placentero hacer esos goles. Y para el final del partido. Deléitense. Con pura melodía. En 16 bits. No. 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 Delicioso. Bueno, para terminar, todas las estadísticas de los partidos y de los jugadores. Igual que la entrega anterior. Cada jugador suma un punto por asistencia y dos puntos por gol. Con faltas no suma nada. Así que bueno, esas son las estadísticas de los jugadores en los siete partidos del torneo. Y como siempre, bueno, ahí está. Nada de copa. Igual que la entrega anterior. Solamente, hincha de pelea colade, festejando. Esta vuelta sin globos, ni papelitos, ni los nombres de los jugadores. Pero bueno, la misma música del juego anterior. Algo es algo, ¿no? Bien señores, esto fue Pelé World Tournament Soccer. Ciertamente, es una mejora clara respecto de la anterior. Pero con varias cosas no pulidas. Este podría haber sido un juego mucho mejor. Con los arreglos pertinentes. Pero bueno, esto es lo que hubo. Esto es lo que quedó. Así que me despido hasta el siguiente episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.